Con la plaza tendida de gente desde la Casa de la Corregidora hasta la famosa Fuente de los Perritos, el candidato panista a la gubernatura, virtual ganador de los comicios de este domingo, Francisco Domínguez Servién, celebró en Plaza de Armas acompañado de Marcos Aguilar, virtual ganador a la Presidencia Municipal de la Capital y demás candidatos ganadores en esta jornada electoral. Ante los simpatizantes, Francisco Domínguez aseguró que no va a degradar a todos los que lo apoyaron, expresando que este triunfo es de la ciudadanía. El día de hoy en la fiesta, ustedes deberían estar acá arriba y nosotros allá abajo, pero seguramente se caería el templete. Este lugar les corresponde, es de ustedes. Acción Nacional, Pancho Domínguez, todas estas mujeres, todos estos hombres, les estamos infinitamente agradecidos de la forma más profunda desde adentro de nuestro corazón. Resaltó las 12 diputaciones locales ganadas por Acción Nacional de las 15 con las que cuenta el Estado, las 3 diputaciones ganadas por el PAN de las 4 disponibles y 12 de los 18 municipios en el Estado. También señaló que el partido Albiazul tendrá nuevamente 5 diputados en el Congreso de la Unión que ayudarán a bajar recursos federales para ayudar al Estado de Querétaro. No nada más ganamos, ¡arrasamos! Y el primero de octubre, seré el primer gobernador callejero de los queretanos. Por su parte, el virtual ganador por la alcaldía de la capital queretana, Marcos Aguilar Vega, durante la celebración de la victoria panista, agradeció a los habitantes capitalinos por su confianza y su voto, por lo cual expresó estar alegre de la victoria. La unidad del Partido Acción Nacional nos ha rendido frutos a los panistas, pero sobre todo le ha rendido frutos a Querétaro. Mauricio Curi, candidato ganador de la alcaldía de Corregidora, aseguró que esta victoria es reflejo de que cuando haya un PAN unido no le van a ganar, aseverando que los gobiernos panistas estarán a la altura de las expectativas de los ciudadanos. En ese sentido, el virtual ganador de la presidencia municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega, expresó que Querétaro vuelve a ser historia y es un parteaguas de la política en el ámbito nacional, al ganar un proyecto de seguridad y justicia para las familias queretanas y de posibilidades de mejores empleos. Por último, Gloria Rendón, virtual ganadora de Pinal de Amoles, habló en representación de todas las alcaldías ganadas en la sierra, manifestando que somos un solo Querétaro y estamos unidos. Cabe destacar que Acción Nacional ganó en la entidad de Querétaro la gubernatura del Estado, así como 11 presidencias municipales, 12 diputaciones locales y 2 diputaciones federales. ¡A las candidatas! ¡A los candidatos! ¡Que han ganado a los diferentes alcaldías y a las inundaciones! ¡En esta tarde noche de alegría! Con información de Hilda Navarro y Paulina Mares, ADN Informativo.